Nos encontramos hoy en Puerto Banús, en este sitio tan bonito y que es también un sitio misterioso, donde se dan citas también, conferencias, talleres y cosas muy interesantes, además de disfrutar de una exquisita gastronomía como es aquí en el gaucho. Bueno, pues hoy tenemos un tema muy especial y es que ha venido, bueno, yo creo que de Miami recién llegada, aunque ella me dice que lleva sangre andaluza por sus venas y eso se le nota nada más que hablar con ella, porque tiene ese encanto y ese carisma que nos representa aquí en Andalucía. Bueno, Vanessa, estoy encantada de conocerte, de saludarte y que hoy además se está retransmitiendo a través de Zoom, que todo el que se conecta nos va a poder ver tu conferencia que se va a desarrollar en breve momento. Vanessa, tengo un libro tuyo en la mano, bueno, primero saludarte y darte la enhorabuena por tantos libros de autoayuda que eso hoy por hoy sirve muchísimo, ¿no, Vanessa? Sí, muchas gracias, muchas gracias también por venir y como siempre yo digo, ¿no? No hay barreras ni fronteras, vivo en Miami hace nueve años, el universo me llevó hasta allá, eso lo cuento en mi primer libro. Soy catalana, aunque mi acento no se nota porque mi sangre es andaluza, así que, pero de verdad soy del mundo, ¿no? Es hermoso como Dios me puso ahí para que se expandiera el mensaje porque se necesitaba también ahí mucha ayuda y tengo gente de Argentina, Colombia, para mí es mi familia virtual, es que las quiero igual porque son encuentros de alma, ¿no? Todas las personas, la semana pasada, el domingo tuve también una entrevista en Barcelona y fue hermoso como la gente se conectaba, como la gente me escribe para las sesiones porque doy sesiones de life coach y terapia y doy, perdona, por favor, silencio en la sala, gracias. Cosas del directo. Entonces, pues es hermoso, ¿no? Que las personas, pues, a raíz de los libros, ¿no? De mi historia, porque cuando hice el libro fue una señal del universo, ¿no? Y ahí me dijo, pues bueno, que todo eso va en el segundo libro, esa historia, que todo lo que yo pasé que no quedara en vano y que le ayudara a otras personas porque en el primer libro cuento, pues, en este, en el universo que os pira a tu favor, que es el primero, que salió en el 20 de noviembre del 2020, tenía que haber salido en el 2019, pero el universo quiso que fuera en el 20 de noviembre. Entonces, yo es lo que hago, es escuchar las señales del universo y ayudar a las personas, también les doy guía, ¿no? En mis sesiones de terapia no solo les motivo, sino les empodero, y eso está dentro de ellos, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Yo doy sanación con empoderamiento, ¿no? Entonces, doy varias técnicas que he usado yo desde siempre, que ha usado, como cuento en el libro, ¿no? Amistades, exparejas. Yo lo que hacía es cumplirle los sueños a los demás, me gustaba, y entonces ese, cuando en el 2017, cuando yo ya tenía mi pareja por merecimiento, que eso está en el segundo libro, yo estaba en, en el 2012 fui a Estados Unidos, pasé una noche oscurísima del alma en el 2014, y ahí empezó mi viaje hacia mi ser interior, hacia adentro, el viaje es hacia adentro, las técnicas están afuera, pero el viaje hay que hacerlo hacia adentro. Entonces, pues ahí, cuando ya tengo mi pareja por merecimiento, compré mi casa en Estados Unidos al año y medio de estar con mi segundo matrimonio, entonces ahí yo le decía, Dios, yo he venido a algo más, yo no he venido solo a cosas materiales, ya tengo mi marido, que es mi pareja por merecimiento, porque aquí besé muchos sapos, pero muchísimos sapos, ayudo en relaciones, también cómo comprar tu casa aquí, compré a los 23, y aquí compré a los 37, mi segunda casa. Entonces, yo digo, ya tengo mi casa, tengo mi marido, pero yo he venido a algo más, y nada, ni a la semana y media ya me puso ese evento en España, que un ángel humano, eso está aquí en el segundo libro explicado, un ángel humano, pues me lo regaló, y entonces, estando ahí en ese evento, pues sabía que Dios me llevó ahí para hacer estos libros y ser terapeuta, que yo siempre soy la coach espiritual, mi título son las personas, y luego tengo terapia transgeneracional y ahora estoy con Enric Orbera. Entonces, es seguir evolucionando, porque es como el agua, el día que se estanca es cuando huele, no se mueve. Entonces, lo que hago, pues eso, aquí hablo de la herida de mamá, da igual que si te abandono tu padre, de aquí a los 15 años, pues mi mamá se fue de la casa, cuento cómo la sané, hay ejercicios, es que es eso, es que esto es como una miniterapia. Claro, solamente la teoría, o sea, hay también práctica, porque a veces cuando da mucha teoría, nos habla una conferencia, lo escuchamos, decimos, ay, qué bien habla, qué bien, ¿no? Pero luego, ¿cómo se lleva la práctica? ¿Cómo se pone ya en tu vida para, me imagino, en un negocio también? Yo creo que en los trabajos, en los negocios, habría que tener también un coaching para que hablase de para qué valemos cada persona, que es lo que nos preguntamos. ¿Y yo para qué valgo? ¿Y yo por qué no rindo? ¿Sabes? Porque es que posiblemente hay que buscar algo más. A mí me gusta, como la palabra tiene poder, a mí me gusta no trabajo, sino pasión. Entonces, cuando es trabajo, es que te vienes abajo. Y cuando es pasión, cuando tú estás haciendo las cosas de corazón y las cosas con pasión, es ahí, no es un trabajo. Entonces, exactamente, esto no es que es teórico, lo he sacado de un libro, por eso le llega a tanta gente, ¿no? Porque no es que yo lo he leído un libro y lo hago a mi manera y lo pongo como un curso de milagro, esto, no, no, no. Esto es que he transitado por ahí, me he caído, me he levantado y he pasado. Y entonces, todas esas técnicas las he usado yo. Entonces, bueno, hay muchas más personas, ¿no?, que ahora que doy sesiones, ¿no? Y, bueno, en mi Instagram van emotives, ahí en historias destacadas, como en mi web van emotives, pueden ver ahí todos los testimonios, porque es que es mi familia virtual. Entonces, a mí lo que más me gusta, en vez de que hable los títulos, que hable los testimonios. Ellos son, para mí, ellos son de valor. No los títulos. Y, Vanessa, ahora que hablamos de la pandemia, ¿no?, que dijiste, bueno, tenía que haberse no en el 2019, pero, bueno, salió en el 2020 y 2020. Y, Vanessa, ¿cómo ha sido, cómo se ha vivido tú, que eres una persona tan espiritual y una persona, bueno, que escribes, que transmite y que ayuda a los demás? ¿Cómo se ha vivido para ti, ¿no?, y para la gente que tú conoces todo este tema y cómo superarlo? Bueno, yo no la viví, sinceramente. Al revés, fíjate, es que el universo siempre me preparaba. Antes yo, en el 2019, que ese será mi tercer libro, en el 2019, ahí viví yo otra noche oscura del alma, otra de ancestros. Y por eso hice terapia transgeneracional. Iba a hacer una sesión y en esa semana que me dijeron, bueno, lo que tú tienes tiene que ser con una sesión, y me dijeron, bueno, te podemos dar... Y a mí me gusta, yo siempre les digo a las personas, que el terapeuta te llegue, ¿no? Entonces yo, en esa semana, iba a buscar el que a mí me resonara, el que a mi ser le resonara. Y, sincrónicamente, esa misma semana, una señora que hizo la mentoría conmigo, que había hablado una vez conmigo, hacía un año atrás que venía a Miami y no nos pudimos ver, y eso que estábamos al lado, me llama y me dice, ¿cómo estás, Vanessa? ¿Cómo te va con lo de los libros y tal? Entonces le dije, mira, pues me pasa esto. Dice, pues voy a hacer un diplomado de terapia transgeneracional. Dije, ok, universo, tú no quieres que me haga la terapia, tú quieres que sane y ayude a los demás con esta también. Entonces, es como veo todas esas señales y es lo que hago con mis terapias también, que las personas se empoderen. Lo que pasa es que para todo el mundo, aquí os voy a dar otro secreto, que os estoy dando muchas perlas ahí, luego lo veis y luego reveis, porque siempre que la práctica se dice hace el maestro, para hacer los apuntes, ¿no? Entonces, la gente dice, yo quiero mi misión, yo he venido, yo quiero mi misión. Sí, la vais a tener, os lo aseguro, pero primero hay que sanar, primero hay que ir ese viaje hacia adentro. Sin sanación no hay empoderamiento, ¿me entiendes? No hay lo que es esa misión de vida, porque para ayudar a los demás, porque todos hemos venido aquí a ayudar, con nuestro gift, con nuestro don, todos, pero primero hay que ayudarse a uno mismo. Cuando se decía en la Biblia, ayuda a los demás como a ti, quiere a los demás como a ti mismo, no. Quiere a ti, porque ese es el, no me gusta decir el problema, ¿no? Eso es lo que nos pasa a las personas, queremos más a los demás que a nosotros mismos, porque no hemos equivocado cuando la gente te dice, es que tú eres muy egoísta. No, el quererte no significa egoísta, porque si tú tienes un trozo de pan, ¿vale?, y viene alguien y se lo das todo, ¿con qué te quedas tú? Hay que compartir. Entonces le das la mitad a él o un cuarto, para cuando venga otra persona le das el otro cuarto, pero hay que quererse uno mismo. Y eso, por eso muchas veces me dicen, Vanessa, es que, ¿qué es la abundancia? ¿Qué es el merecimiento? No me viene. No, porque es que no vemos lo que, debajo de la alfombra, la raíz. Bueno, la autoestima, tú sabes, es un tema también que no todo el mundo sabe tan bien, pues mirarse al espejo, mirarse a uno mismo y ver sus valores y sus cosas. Y la autoestima es algo también importante en la vida de todas las personas, sobre todo las mujeres, que vemos ahora también tanto, tanta muerte, tanta cosa fea, ¿no? Y muchas veces decimos, la autoestima por los suelos. Y es cierto, ¿no? Lo que tú dices, ¿no? Es que lo digo, ¿por qué? Porque yo era la primera. Es que yo sé, porque yo pasé por ahí. ¿Aquí por qué besé tantos sapos? Porque yo, sin darme cuenta, realmente daba tanto. Es que yo era un año y los dejaba. Yo ya el cuarto, ya con cuatro, digo, con cuatro relaciones ya lo dejo. Digo, bueno, aquí hay algo que eso... Claro, y yo no me dé culpabilice a ellos. No, no, yo decía, ¿qué es lo que yo tengo que aprender? Y era la autoestima. Por eso hay ejercicios de autoestima. Es que este libro habla tanto de cómo tener una... Mira, te voy a leer, si quieres, la contraportada. ¿Vale? ¿Te cuesta ver las señales que te manda el universo? ¿Te preguntas por qué no las puedes ver? Con este libro, en el que te cuento mis experiencias personales y todas las señales que me fueron mandando Dios, mi ángel de la guarda, así como mis guías, verás con mucha más claridad y rapidez las señales que te manda el universo a ti. Siempre te las mandaron, pero tú no eras consciente de ello. También encontrarás ejercicios de sanación de tu niña y niño interior, además de atraer la abundancia a tu vida. Y no solo eso, sino que romper ese hilo invisible que tienes con tus exparejas. Porque para empezar una bonita relación, primero tienes que sanar las anteriores. Muchas veces ya llevamos el lastre, ¿verdad? Llevamos arrastrando lastre y hasta que no se suelta... Y también hablo de esas mochilas invisibles que llevamos en la espalda. Yo era una... No, yo soy fuerte. Yo puedo, yo puedo. Entonces, no nos damos cuenta. Estamos yendo en ese piloto automático. Y está muy bien ver un vídeo, es hasta aquí. Leer un libro, es hasta aquí. Pero si quieres hacer una sanación y un camino, es hacer sesiones. Es con cualquier terapeuta, de verdad, escuchar vuestro ser, hablarle a vuestro ángel de la guarda. Aquí hablo de ellos. Ángeles humanos y no humanos. No existan las casualidades. No, son causalidad y sincronicidad. Esa persona que te viene a dar ese dato. Aquí también hablo de eso. Porque este, mucha gente me dice, Vanessa, ¿cuál me compro primero? Bueno, es que este es una continuación de este. Este hablo la mitad de mi vida. Primero sería este, ¿no? Empezado por Universo. Sí, lo que pasa es que este, como se lo leen tan rápido, después van a querer este. Y yo ahora mismo estoy aquí hasta el jueves. Que pueden llegar a sus casas dedicados. ¿Vale? Porque si no ya, el jueves ya me voy para Miami y entonces ya lo pueden pedir por Amazon. Pero mucha gente ahora, cuando hice también el programa de radio en Barcelona, de YouTube, han aprovechado. Y porque, claro, lógicamente también yo hago una dedicación canalizada. Yo canalizo. Entonces, la dedicatoria es personalizada. Es solo para ti, es para la otra persona. Entonces, le viene ese mensaje. Porque me mandan un audio. Entonces, con un poquito y me conecto con su ser. Y ahí le mando la dedicatoria canalizada. Bueno, ¿cómo ves? No sé, en tus libros ves reflejado también lo de la pandemia, el COVID, los negacionistas que no quieren vacunarse, los que tal, eso es negatividad. Y eso, como la negatividad lo apartamos. Lo respeto, lo... Sí, no. Hay que apartar todo lo negativo, ¿no? Sí, hay que apartar lo negativo, que es realista muy bien. Mira, lo contrario del miedo es el amor. Cuando tú estás en amor y en equilibrio, no entra nada. Ni peste negra, que insistió hace años, nada de nada. Cuando tú estás en vibración baja, ¿por qué se dice? Es que cuando me pasa una cosa mala, me pasa todo. Es que somos energía y vibración. Y ya la ciencia se ha unido con la espiritualidad. Y suele pasar, ¿eh? Que se atropea un estrodoméstico. Son tres cosas. Claro, porque tu vibración baja. Entonces, lo que hacen también los libros y mis terapias y mis sesiones, es que cuando tú estás en vibración... A mí me pasaron miles y miles de desafíos. Cuento que los milagros que me pasaron, los milagros existen. Pero no caes solo de cielo. Yo tuve un parálisis facial, que casi me quedo con media cara paralizada, no podía comer, no podía reírme. Y gracias a un ángel humano, yo no me quedé con la cara paralizada el resto de mi vida. Porque donde fui al médico, me mandaron unas pastillas que no tenían nada que ver. ¡Nada! Y había pasado menos mal dos días. Si no me quedo con... Pero esa fue la primera, eso fue a los 13 años. A los 14 años y medio, tuve la varicela. Mira, me quité uno por uno. Uno. ¿Me ves señal? Nada, estás perfecto. Es que es milagro. Esos son milagros. Cuando tú te quitas las señales de lo que es la costra, de la varicela, todo el mundo lo sabe. Te dejan hoyos. ¿Y la marca? Exactamente. Eso era a los 14 años y medio. Pero Dios me estaba preparando. A los 15 y medio, mi madre se va a llevar un día a mi hermana al colegio pequeña y no regresa. ¿Cómo se lleva eso? ¿Cómo se lleva eso? Me emociono porque... Porque tienes una edad que justamente es cuando necesitas, ¿no? Es la edad de la adolescencia, ¿no? Que es la edad que necesitas ese apoyo, ¿no? Y es lo que te falta, ¿no? Sí, pero yo lo contaba en el libro. Yo nunca tuve el apoyo de mi madre. Entonces, ¿cómo yo la perdoné? Y me emociono, pero me emociono de alegría, ¿no? De amor, de que mi historia ayude a tantas personas. Porque se sale adelante. Se sale adelante. Por eso esto que nos está pasando es un viaje hacia adentro. No mirar el lado negativo. Mirar el para qué. No el por qué. El para qué me está pasando a mí. ¿Para qué? ¿Qué es lo que tengo que aprender? Dios, mándame una señal. A ver si conseguimos con el libro que abramos esas puertas, que posiblemente las tengamos cerradas y nos abríamos... Bueno, la llave posiblemente está aquí en tus libros. Así que yo te deseo mucho éxito, Vanessa. Y bueno, qué pena que no te quedes más tiempo, que te vayas ya el jueves para poder tener más ocasión de hablar contigo. ¿Estás ya pensando en un tercero? Sí, sí, ya no. Es que ya está el tercero y el cuarto escrito también. Es más, el tercero ya está escrito que va a pasar a un cuarto. Porque el tercero no está escrito, pero como siempre, cuando uno está alimentando su ser, su semilla, mi ser superior ya me ha dicho que haga un tercero. Que todos los tres que escribí estaban escritos, pero no tenían títulos. Cuando los terminaba, me salía el título. Pues este es al revés. Este no está escrito y ya tengo el título. Entonces, es lo que hago, ¿no? Desde que las personas escuchen la semilla, la tenemos aquí dentro, en nuestro corazón. Hay que sanarlo. Venimos a sanar las heridas de mamá, de papá. No hay que ser culpables a nadie. ¿Por qué mi pareja se porta mal así? ¿Por qué mi trabajo? ¿Por qué? ¿Por qué? Cuando decimos por qué, lo vuelvo a repetir. Es afuera. No, ¿para qué? Ves adentro. ¿Qué es lo que yo estoy proyectando? Nosotros somos proyección. Y más ahora, en el 2022, de poder manifestación, que ahora se dice tanto. Sí, pero ¿qué estás en tu pensamiento manifestando? ¿Qué estás pensando? Fíjate, yo lo escribí y en ningún momento yo sabía que... Pero cuando lo terminé de escribir, dije, si tú lo crees, tú lo creas. Y habló antes, que salió el 2 de noviembre. Pero yo lo escribí en el 2019. Lo que pasa es que salió en el 2021, porque el universo así me lo marcó. Y fui agregando más historia, porque el 19 al 21 me pasó un montón de cosas. Aquí yo explico, en el segundo libro, en Estados Unidos. Yo vivo en Miami, que es carísima, es la más cara de la ciudad como Nueva York y California, ¿vale? Más que el norte, Boca Ratón y todo eso. Bueno, hace cuatro años me casé. Una boda como mínimo, ¿vale? Como mínimo, sencillita, 20.000 dólares. Yo explico aquí, paso por paso, 2.000 dólares me gasté. Y me va a decir, pero eso es imposible. Es posible. Si tú lo crees, tú lo creas. Si tú lo creas. Es como El secreto, ¿no? Es un libro que me impactó mucho, ¿no? El libro de El secreto, ¿no? Que realmente lo que nosotros pensamos, ¿no? Lo atraemos también, ¿no? Con nuestra mente, ¿no? Claro, siempre, si tenemos esa mente, que podamos hacerlo, ¿no? Y hay un secreto. Pero hay un secreto. Fíjate, a mí me regalaron el primero, que yo lo digo aquí, El poder de la hora. Me lo regalaron aquí en Marbella, ¿vale? A los 27 años cuando empecé a leer yo. Por eso te digo que no hay edad ni tiempo. A los 27 empecé, que yo era de las que sacaban malas notas. Por eso, pero El secreto, cuando me lo regalaron, era como que yo lo leía y no me llamaba la atención. Y digo, sí, ok, yo hago esto, pero le falta una cosa. Acción. Por eso yo pongo, El secreto es visualizarlo, decretarlo, sentirlo y poner acción. Porque si dices, bueno, pide y se te dará. Sí. Pero yo pido, pido. Pero, como se dice en España, no moves el culo, no pones acción. Es imposible que te venga. Es que hay que poner acción, porque el cerebro no tiene ni tiempo ni espacio. Entonces, tú puedes hablarlo todo el rato, hablarlo todo el rato y no poner acción. Y tú le estás dando el mensaje a tu cerebro y se piensa que lo estás haciendo. Y estás sentada y gastas la misma energía o inclusive más y no estás poniendo acción. Por eso se dice muchas veces, más vale callar y pon acción. Porque si ya estás por la mañana. Un ejemplo, para que yo siempre los libros lo explico desde el ejemplo. Un ejemplo, mira, por la mañana antes de levantarme estoy en la cama y tengo que hacer esto, 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 esto. Ya te levantas de mal carácter y cansada. Porque tu mente ya lo está pensando y se está agotando el cuerpo. Entonces, levántate por la mañana, llevas tu agenda. Bueno, me desayuno. Ese tiempo para ti, en vez de coger lo que es el teléfono y tirarte media hora en Instagram, 40 minutos. No, desayuno, me voy a caminar. Y cuando ya termino todo ese hábito, porque yo ese hábito lo hago en Miami. Todo ese hábito para mí, para alimentar mi sed. Entonces, ahí ya empiezo a dar sesiones, empiezo a escribir, empiezo. Pero siempre es ir a que nosotros nos recarguemos. Pero si estamos pensando, tengo que hacer esto y tengo que hacer lo otro. Sí, hazlo. No pienses y hazlo. Eso que has dicho es muy interesante también. Porque a veces nos cuentan las personas lo que tienen que hacer y nos está estresando también a los demás. Cuando te ha pasado, Vanessa, cuando te dicen, oye, no, tengo un día que tengo que hacer esto y lo otro. No sigas que me estás estresando. ¿Sabes lo que pasa? Que yo, sí, ahora en este viaje yo sabía que era un aprendizaje para mí. Yo me he dado cuenta muchas cosas. Y sí que es verdad que los españoles hablamos demasiado. Y también lo que yo aprendí mucho es no tomármelo a personal. Los españoles lo tomo todo a muy personal. Entonces, también a muy a pecho. Cuando le pasa algo, ay, es que me pasó esto. O contar eso, ¿no? De, ¿qué voy a hacer esto? Entonces, en Miami se habla mucho menos en ese aspecto. Y eso sí es verdad que lo he extrañado de Miami, ¿no? Es como, exacto, es que cansa, cansa de mejor, haz, no hables. Entonces, porque si no, tu mente lo vuelve a repetir, no tiene tiempo ni espacio. Entonces, lo estás hablando y te está agotando a ti y a lo que está a tu alrededor. Por eso, cuando dice, cuando uno cambia, todo cambia, ¿me entiendes? Entonces, esto es un... Yo en vez de decir trabajo, porque es lo que te he dicho, que es pesado, esto es una tarea. Esto es una tarea, cada día alimentar tu ser. ¿Verdad que cada día nos lavamos los dientes, nos arreglamos, nos duchamos? Pues esto es una tarea de cada día, el cómo nos hablamos. Tenemos más de 60.000 pensamientos al día. Entonces, ¿cómo nos hablamos? Entonces, pues, saludar a alguien, hablar, pero es cargar lo menos posible, ¿no? ¿Para qué darle cuenta? Haz las cosas y cuando el ejemplo, el ver, el actuar es lo que habla. Totalmente. Bueno, ha dicho cosas muy interesantes y la verdad es que ha soltado muchas claves en esta charla que hemos tenido, que, bueno, pues no ha sido demasiado larga, no queríamos tampoco cansar. Lo importante es que saquen estos libros, que los podéis comprar, que os podéis ayudar. Yo confío mucho en esto. Me ha encantado siempre leer a Colin Mendes. He leído muchos libros relacionados con metafísica y tal, y me encanta. Y me ha encantado también, Vanessa, conocerte. Es un verdadero placer y te deseamos toda la suerte del mundo con tus libros y con todo lo que realices. Y ahora me acabas de recordar a algo que me escribieron desde Facebook, que está en Vanessa Pérez Correa, que una chica me dice, Vanessa, yo de pequeñita tenía el poder de manifestación, y leer todos estos libros que tú estabas nombrando, dice, pero se me fue. Y ¿sabes qué pasa? Que a veces leemos, leemos, pero no actuamos. Entonces, hay que leer y actuar. También vuelvo a decir acción, porque tenemos mucha sabiduría interior, muchísima, de verdad. Tenéis muchísima sabiduría. Pero ¿qué pasa? Que a un cubo tú lo estás llenando, 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 y al final rebosa. Todo lo que sabes hay que hacerlo. Por eso le dije, si ahora te se fue ese poder de manifestación, porque le metiste en mente. Y mira, cuando tú abres el chakra del corazón con tu tercer ojo, te conectas con el todo. Hay que conectar la mente con el corazón, no solo la mente. Vale que la primera ley, que aquí yo lo cuento desde las leyes universales y también todas las historias, y las personas me dicen, Vanessa, es que es fácil, tengo un audio de una señora argentina, me dice, es que, dice, mira que he leído a Depra Chopra, dice, pero es que tú las leyes universales las explicas, del ejemplo tuyo tan fácil, que es que cada vez que lo leo y voy para atrás del libro, tengo que volver a ir para adelante, porque es que, me vuelvo, dice, es una manera fácil de explicar las leyes universales, y es porque es eso. Hay que, el chakra del corazón, conecta tu corazón con el tercer ojo, y te conectarás con el todo, de verdad, os vais a conectar, tenéis mucho, mucho poder interior, y no os lo digo para lavaros las orejas, o, no, es que lo tenéis, pero hay que sanar, hay que sanar esa herida de mamá, esa herida de papá, pero sin, de verdad, sin decirle por qué lo hiciste, no. Ellos también lo pasaron mal. Si supierais la vida, por eso aquí hay ejercicio, ¿no?, de pregunta a tu mamá, a tu abuela, y si no tenéis mamá o la abuela, tranquilo, tranquila, que el que busca, encuentra, siempre, siempre, pero de verdad, que podéis sanar si hacéis el viaje hacia el interior. Hay muchas terapias también, hay personas que dicen, me hago Reiki, está súper bien Reiki, pero Reiki, para equilibrar los chakras, sales un momento afuera a la calle y te pitan, y tú ya dices una mala palabra y ya se desequilibran. Hay terapias que están muy bien, pero hay que trabajar desde adentro, hay que sacar esas heridas y sacarlas, pues duele un poquillo, pero más vale que te duela una vez, cuando vas sanando, que te duela toda la vida, porque si no va a estar ahí toda la vida. ¿Cuánta razón llevas, Vanessa? Y, bueno, aparte de Amazon, ahora estás aquí hasta el jueves, ¿cómo poner en contacto contigo? Porque habrá personas que quieren que se lo firme tú personalmente, ¿y dónde, dónde se puede, te podemos encontrar, Vanessa? Mira, pues me pueden encontrar así en el teléfono, más uno, 561-526-3238, ¿vale? Más uno, luego el 561-526-3238, y después, como este nombre, Vanessa Pérez Correa, canal de YouTube, que hay varias entrevistas de todos los países, porque como siempre os digo, no hay barrera ni frontera, eso es lo bonito, de Argentina, de Uruguay, de Italia, ahora tú aquí de Marbella. Y fíjate, esto fue una sorpresa, porque yo no lo sabía hasta ayer mismo por la noche. Así que yo siempre digo que la persona que va con el corazón, de verdad, no os desmotivéis que todo llega, pero otros secretos voy a decir. Para llegar al paraíso, tenéis que pasar por el desierto, no hay atajos. ¿Has pensado, ahora que has dicho, has mencionado otros países, no hay frontera, ¿has pensado o ya tienes traducción en otros idiomas? ¿Sabes? Me lo han dicho, pero no. ¿Sabes por qué? Porque esto es que no se vende un libro, esto va más allá de un libro, esto va para ayudar a las personas. Entonces, ¿qué pasa? Yo mi inglés, claro que lo hablo, pero muy técnico, aparte que como la lengua española, que es cercana, es amorosa, ya digo española, como sí que he ido a otro sitio, siempre que digo Cali, a Colombia, que digo Cali, me sale California, que también he ido a California. He ido a otros sitios también, pero la lengua latina y española es mucho más cercana. Entonces, yo puedo tener un libro en inglés, pero no es lo mismo que expresarlo en español. Entonces, el día que llegue, llegará, pero ahora mismo mi ser siente que es en español. Tengo el audiolibro, tengo la introducción gratuita, que la podéis escuchar. Vanessa Pérez Correa la tengo en audiolibro, así que… Estupendo, Vanessa. Bueno, pues de verdad, también mucha energía, que ya la tienes, la transmiten a los demás, nos ha llegado de energía con tu charla, con tu buen hacer, todos esos valores que tienes, Vanessa. Así que estoy encantada. Muchas gracias por atenderla. Sí, corazón, de verdad, muchas gracias, cariño. Muchas, muchas gracias. Un placer. Gracias. 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 Gracias.